Estamos en el Hotel Sheraton porque comienza este camino a la Belle Expo. Carlos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Esta tarde comienza este camino a la Belle Expo, a esta Belle Expo Art que vamos a tener en 2019. Así es, cambiamos la fecha, trasladamos la fecha tradicional de Belle Expo que era noviembre, la llevamos a abril del año que viene, 6 y 7 de abril. Pero este año hacemos una gran movida con cuatro grandes eventos con los grandes maestros de la peluquería. Y esta tarde empezamos con un mega show de Leo Paparella. Así es, Leo Paparella va a ser el primer maestro de artistas porque estamos denominando a cada uno de estos eventos encuentro de artistas. porque los peinadores, los esteticistas son artistas y eso queremos resaltar y estos son maestros de artistas. Bueno, se vinieron con todo. Es impresionante cómo quedó este salón, el escenario, todo preparado para este gran evento. Así es, por suerte, con el apoyo de toda la parte técnica que tenemos todos los años, estamos haciendo, creo, algo muy importante para toda la gente, darle un nivel de que se corresponde a este tipo de eventos. Club Capelli se está preparando para esta Bel Expo. Hoy comenzamos con este camino. Carlos, en serio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y este camino a la Bel Expo lo trajo a él Leo Paparella. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento estar acá en Tucumán. Sí, es verdad, este es un adelanto de Bel Expo que se va a hacer en abril el año que viene, donde una vez por mes van a estar distintos estilistas. Hoy me tengo que estar a mí. Comenzamos con todo. Con todo, con todo. Carlos Sánchez, realmente, siempre apuesta al arte, apuesta a la provincia. Y eso es importante. Es importante porque va a ser la primera vez que se va a apostar todo lo que tenga que ver con el arte, todo lo que tenga que ver para envejecer y que la mujer quede divina. Y estoy acá justamente porque hoy voy a hacer un evento importante donde va a haber más de 800 colegas. Exacto. Creo que van a ser mil personas. Bueno, mejor, mejor. La idea mía es compartir con ellos. Esto va a ser como, digamos, un seminario tipo show. Acá voy a compartir tendencias, voy a compartir técnicas con los colegas, explicar un poco cuál es lo que viene ahora, qué es lo que se hace en el salón. También en comunicar la experiencia que yo he tenido durante tantos años, cómo llegué, cómo logré. Yo vengo de abajo como cualquier persona que empiece la profesión. Y mi vida me fue, digamos, tanto el éxito del trabajo, de apostar, de capacitarme, que me fui creciendo sin darme cuenta. Y sin darme cuenta me seguí siendo empresario. Y cuando me acordé tenía más de 500 profesoras trabajando. Tenía más de 30 sucursales. Y bueno, y todo eso se debe justamente, uno tiene que aprender a cortar el pelo, a peinar, a ser empresario, a manejar a la gente. Lo más importante, siempre yo digo a todos, los colegas, es que esta profesión, es una profesión como un médico, como un arquitecto, que tiene que estar siempre capacitándose. La idea es que compartir con ellos toda la experiencia mía. Yo siempre digo que cuando estoy trabajando en un escenario, yo he trabajado en muchísimos escenarios, siempre digo, yo soy uno más que están viendo. Yo muestro mi tendencia. Eso no quiere decir que ustedes no lo hagan. Ustedes también lo hacen. Pero yo muestro lo que yo hago. Y eso es lo importante, que cada peluquero que esté en un escenario, uno pueda aprender algo. Puede aprender algo. Como me pasa a mí cuando yo viajo. Yo he viajado por todo el mundo, gracias a esta profesión. He viajado por el mundo y todas las tendencias, todos los peluqueros que yo he visto trabajar, yo después cuando llegaba a la Argentina las compartía con mis clientas. Exacto. Y hoy tengo la suerte de ser embajador de Vela y eso me permite que Vela me lleve a todos los lugares para hacer show y para mostrar todas las tendencias que tengo. Me imagino que una tarde súper intensa trabajando para el programa de Leo. Exactamente. Venimos a cubrir, a realizar todo un especial de este show de Leo Paparella junto a Vela acá en Tucumán. Siempre es un placer venir. Venimos siempre a Bel Expo, por ejemplo, que ya se está preparando para abril del año que viene este encuentro de artistas, pero hoy de forma exclusiva lo tienen a Leo. Todo el mundo tiene tanta buena onda acá, pero es para recalcar realmente y el cariño que por supuesto me dan a mí, a Leo sobre todo, así que es fácil trabajar porque todos tienen buena onda, buena energía, eso es importante. En el programa se ven un montón de cosas, bueno, todos los viajes, los cambios de looks, está súper interesante la propuesta. Sí, totalmente, el fuerte por supuesto, los cambios de looks que propone Leo para cada mujer, ¿no? Él vieron que hace mucho hincapié en que no a todas nos queda bien lo mismo y eso es importante, ¿no? Es que él dice, bueno, hay que hacerse este corte y vamos todas con ese corte. Hay que ver los rasgos de la cara, el tipo de piel, el corte y él las va asesorando, así que ese es el fuerte, pero por supuesto el programa está muy acompañado de moda argentina y moda internacional también. Los famosos que se sientan ahí en ese sillón, ¿es fácil, es difícil convencerlos? Mirá, con muchos hablamos porque, bueno, muchos famosos pasan por las sucursales de Leo, así que les suelo hacer muchas notas y vos sabés que muchos se dejan. Y si bien los famosos quizás tienen que mantener cierto criterio en sus cortes, en su color, ¿no? Porque si están haciendo, por ejemplo, una tira televisiva, no se pueden cambiar radicalmente el cambio. Pero le dan mucha bolilla a Leo y por supuesto los profesionales que trabajan con Leo en cada una de las sucursales y son dóciles, se dejan bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!